Martes 21 de septiembre, bienvenida a Inexpress, quédate porque te voy a presentar las noticias que necesitas saber. La Secretaría de Gobernación confirmó que este lunes empezó la vacunación contra COVID-19 a migrantes irregulares que se encuentran en el país. Hasta el momento se han aplicado 99 dosis en la ciudad de Tapachula, Chiapas, a personas provenientes de Venezuela, Cuba, Haití, El Salvador y Guatemala. Fidel Curi, expropietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, fue detenido por su probable participación en un fraude. Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Este lunes, la Plataforma Nacional de Transparencia del INAE fue hackeada. La página de internet presentó intermitencias y fallas debido a un ataque tipo de explotación de criptomoneda. Pfizer informó que su vacuna contra el COVID-19 es segura y presenta fuertes respuestas de anticuerpos en niños de 5 a 11 años. Así lo arrojó un estudio realizado a más de 4.000 niños entre 6 meses y 11 años, realizado en Estados Unidos, Polonia, Finlandia y España. Estados Unidos extenderá las restricciones en sus fronteras terrestres con México y Canadá hasta el 21 de octubre, las cuales impiden viajes no esenciales debido a la variante Delta del COVID-19. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a la cantante Gloria Trevi a su esposo Armando Gómez ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y evasión fiscal por hasta 400 millones de pesos. Cristian Nodal se encuentra en medio de una polémica y es que hace unos días dio a conocer que tiene un mono araña como mascota. Por tal motivo, una organización en defensa de los animales protegidos pide a las autoridades que lo investiguen, ya que se considera que esta especie se encuentra en peligro de extinción y su compra, venta, posesión o transporte se consideran un delito federal punible. De acuerdo a un informe médico, el cantante Vicente Fernández continúa en terapia intensiva, pero ha registrado mejoras en su estado de salud. También comentaron que el Charro está en constante interacción con sus familiares y médicos que están a su cargo. ¡Es todo en Express! Ya te informaste así de rapidito y si quieres saber más información y más noticias, no se te olvide de descargar el podcast que tenemos disponible en Spotify. Yo soy Adi Moos, nos vemos mañana.